Compra Directa tiene seis productos que son un regalo. Solo por hoy, viernes 7 de febrero, usted podrá adquirir estos sensacionales artículos con grandes descuentos. A partir de mañana, usted podrá seguir comprándolos, pero a su precio habitual. Ahora le mostramos esta verdadera maravilla electrónica, que lo tendrá al tanto de sus compromisos y teléfonos. Será su blog de notas y muchas otras cosas más. La agenda Casio SF4100 está tan barata hoy en Compra Directa que no se la puede perder. Pero, como no todo es cuestión de trabajo, para sus ratos libres le ofrecemos este práctico Walkman Pasa Cassette... ...con radio AM-FM, control de sensibilidad y auriculares estereofónicos de alta fidelidad a un precio inmejorable. No deje pasar esta oportunidad que no sabemos si volverá a repetirse. Elija su producto y llámenos ya al 776-1011. O corra ahora mismo a Freehouse Callao 1326 antes que se agote. El stock es limitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!